Hola amigas, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy vamos a cocinar este, Juanes, pero me parece que voy a cocinar sola, pero acompañado con ustedes, porque mi hijo salió y nos regresa y le estoy esperando, pero ya tenemos que avanzar y empecemos a cocinar y acompáñenme. Ay, mi hijito regresó. Ya hijito, entonces, ¿me vas a acompañar a cocinar? Claro que sí, madre, vamos a preparar. ¿Qué vas a preparar, madre? Riquísimos Juanes. Mmm, qué deliciosa. Entonces, ¿comencemos? Comencemos, madre. ¡Comencemos! Bueno amigos, como dijo mi madre, vamos a preparar unos riquísimos Juanes de gallina, así que amigos, vamos a explicar paso a paso y va a ser muy fácil y práctico lo que vamos a explicar. Y vamos a preparar también además una ensalada de cocona y refresco de cocona también vamos a preparar. Así que amigos, no se pierda que va a ser muy interesante y muy atrayente este video. Así que amigos, continuemos y vamos a cocinar. ¡Vamos a la cocina! ¡Vamos! Bueno amigos, vamos a presentar los ingredientes. Gallina, cúrcuma o también palillo, ustedes pueden echarlo, sachaculantro, hojas, ¿cómo se llaman las hojas Juan Robert? Bijao, bijao, arroz, orégano, pimienta, comino, ajos, sal, aceite, huevo. Así es amigas, empecemos entonces. Vamos a pelar para poder licuar cúrcuma. Es más natural y más delicioso. Vamos a licuarlo para que Robert esté haciendo el aderezo. Mira cómo quedó. Iniciamos amigos con el proceso de la preparación. Yo voy a comenzar a hacer el aderezo. Voy a echar el aceite. Tiene que estar en fuego medio. Ahora echamos el ajos para que se esté dorando. Comino. Pimienta y comino. Lo mezclamos. Y echamos orégano seco molido. Ahora echamos cúrcuma o también se puede decir azafrán o palillo. Lo mezclamos amigos y esperamos que se dore el aderezo. Y les paso con mi madre que va a ser el sacheculano. Así es amigas. Vamos a pasar a licuar. Vamos a licuar. Listo, terminamos. El sacheculano lo vamos a echar. Subimos el fuego amigos. Un poquito más para que se siga dorando. Bueno amigos, yo eché el orégano antes del sacheculano. Pero es igual amigos, no hay ningún problema. Ustedes pueden poner antes o después. No hay ninguna dificultad, ningún problema. Así que amigos, continuemos. Ahora amigos, vamos a echar tazas de agua. Yo voy a echar 16 tazas de agua porque estamos haciendo 4 kilos de arroz. Y también amigos, cabe resaltar que tienen que ver cuál es la calidad de arroz. Eso depende de cuánto cantidad de agua. Cuando es de buena calidad, puedes echar un poquito más. Así que amigos, vamos a echar el agua. 16 tazas de agua. Y esperamos unos minutos. Aprovechando el tiempo amigos, vamos limpiando las hojas de lijao. Vamos a limpiar. Continuamos entonces amigas. Vamos a echar kion. Las presas de la gallina. No se olviden echar sal al gusto de cada persona. A mí me gusta echar sal bien, cosa que llega a su punto. A moverlo. A moverlo. Dejemos que cocine la gallina unos minutos. Continuamos echando, salco echando huevo. Vamos a pelar plátano para poder sancochar. Para acompañarlo con panes. Vamos a ponerla a hervir. Vamos a sacar las presas de la gallina. Para echar arroz. Continuamos a echar. Vamos a echar arroz. Vamos a echarlo un poquito de sazonador. Listo. Ahora amigos, vamos a licuar la cocona. Mi mamá ya le ha hecho hervir la cocona de acá. Vamos a echar acá en la licuadora. Vamos a echar la cocona, amigos. Vamos a echar tres cucharadas de azúcar. Es al gusto de cada persona. Ahora lo tapamos, amigos. Ahora lo licuamos. Ahora, amigos, lo vamos a colar. La cocona. Una cuchara lo movemos así para que no se estanque ahí en esa parte. Y, amigos, ya está listo el refresco de cocona. Vamos a preparar la ensalada para que acompañe este alfanes. Ya, ya estáis. vamos a picar la cebolla cuadradito listo vamos a picar el ají, el ají demasiado pica con bastante cuidado voy a echarle poco nomas porque a mis hijos les gusta ensalada de cocona vamos a echarle sal limón terminamos, ya está la ensalada para acompañarle los ricos fans yo estoy ahumando las hojas para poder envolver, ya está esperando el arroz listo mira como se dan cuenta, cambia de color las hojas listo otro, continuamos es rápido, uno cuando sabe hacer o preparar panes, rápido prepara listo, mira como queda, verde, continuamos envolviendo, vamos a echar la presa, aceitunas, huevo, vamos a envolverlo listo listo amarramos vamos a amarrarlo un 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 otro Una presa, parte de pecho, aceitunas, huevo. También podemos envolverlo así, de otra forma. Tratemos de que no entre agua. Ahora, amigos, vamos a echar en el agua hervida. Sal y aceite. Dos cucharas. Y luego aceite. Vamos a echar después aceite. Ahora, amigos, lo movemos. Y seguidamente, mamá va a poner los Juanes. Le dejamos ahí hervir un poco para que la hoja dé sabor al arroz. Listo, vamos a sacarlo. Mira, cambió de color la hoja. Ahí está, amigos, los riquísimos Juanes de gallina. Y también les estamos mostrando los plátanos ancochados, la ensalada de cocona y cebolla con su limón y su sal. También les estamos mostrando el refresco de cocona. Así que, amigos, anímense a preparar porque le va a salir muy deliciosa. Bueno, amigos, hemos terminado de preparar los rico Juanes de gallina. La verdad que fue muy bonito hacerlo con mi madre preparando este rico Juanes. Y, bueno, espero que le haya ayudado bastante porque lo hicimos con mucho amor. Así que, amigos, Dios les bendiga. Y nos pueden encontrar por las redes sociales que están en la parte de acá. Y, bueno, Dios les bendiga. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy vamos a leer la palabra de Dios. El tema va a ser sobre la ansiedad. Muchas veces nosotros nos afanamos en las cosas del mundo. Muchas veces ponemos las cosas del mundo en primer lugar y luego a Dios. Y eso está mal. Y muchas veces nos quedamos con esa ansiedad de querer anhelar esas cosas. Pero la palabra de Dios nos dice así. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice así. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que, amigos, la palabra de Dios nos dice que Dios nos va a proteger, nos va a cuidar, como dice. No te preocupes lo que va a pasar más adelante porque la palabra de Dios nos dice que nos va a cuidar nuestro Padre Celestial. Así que, amigos, nunca se separen de Dios. Aférrense a la palabra de Dios. Y, bueno, mando saludos a dos personas del canal Robert y Nelsi. Envío saludos especiales. Primero a mi profesora Isabel Surco, que siempre me apoya en el canal. Que Dios les bendiga, que nuestro Padre Celestial le proteja. Donde va, ya sé que es una buena profesora, una excelente profesora. Que Dios le cuide y la proteja. Y de igual manera, a nuestro hermano y amigo Marco Álvarez Delgado. Dios les bendiga. Mando saludos desde Lima, Perú, hasta Chacos. Y también a la iglesia de Chacos. Sigan adelante. Sigamos adelante en Cristo Jesús. Bueno, Dios les bendiga a todos de Robert y Nelsi Cocinando Su Estilo. Y nos vemos en el próximo video. Chao.